Hablemos con Jesús hoy miércoles 20 de diciembre Ese anuncio de Cristo, ese predicar a Cristo, ese dar a conocer a Cristo Ese gritar a todo viento y a toda voz oportuna e inoportunamente como dice el apóstol Pablo Que Jesucristo es el Salvador, que solamente en Cristo podemos tener esperanza Pero que la esperanza en Cristo es una esperanza cierta y fundada Ese aprovechar la oportunidad para iluminar las tinieblas que nos circundan con la luz que es Cristo Ese presentar a todos, no tanto un sistema filosófico, político o social Cuanto una persona que es el camino, la verdad y la vida, Cristo En el que únicamente se halla la iluminación de todos los problemas y los caminos de solución para todas las situaciones de opresión Injusticia y miseria que están ahogando al mundo actual Ese es el anuncio de la salvación, la proclamación queridimática Eso es encender una antorcha que ilumine la ruta del hombre y del mundo Eso es enseñarle a este mundo que se debate en la negrura de un horizonte sin salida Que si hay esperanza, que no está todo perdido Que si el hombre y el mundo de hoy se hallan desesperados y agónicos Es porque aún no acudieron al único que es capaz de remediar sus males Esa primera proclamación de la fe Ese evangelizar al mundo Constituye la razón de ser del cristianismo Evangelizar es dar a conocer el evangelio La buena noticia de que el Señor Jesús Ha venido para estar con nosotros Y ha querido quedarse con nosotros Porque nos quiere salvar Oremos Gracias Dios por este nuevo día Cada vez me emociona más saber que está tan cerca la llegada de tu amado Hijo Ayúdame a seguir preparando mi corazón Para que sea ese Belén de amor en el que pueda nacer Jesús niño Hoy de manera especial Te quiero dar gracias por María Por su valentía y docilidad al plan de Dios Gracias por su sí generoso Permite aceptar tu voluntad como ella Asumiendo con alegría la fascinante tarea de amarte a ti y a mis hermanos Que siempre esté mi corazón dispuesto a la escucha atenta Y a la entrega generosa Amén Señor Que bien se siente contarse entre los tuyos Cada vez que amanezco Y sentirme protegido bajo el refugio seguro de tu compañía y de tu amor Gracias Señor Jesús Te ruego que pongas en mi camino de vida Nuevas oportunidades de bendición Que se abran puertas de esperanza Que se abran puertas de esperanza Para que no me angustien y me desesperen en medio de las dificultades Al igual que María A hacerla parte de mi vida de mis acciones diarias Que mi corazón se una al de ella en este momento para amarte con total pureza Y a ti oh María Dulce madre y reina del universo La nueva Eva La nueva Eva escogida Como tú Como tú dulce madre Quiero poder decir y sentir con toda la pasión de mi alma Mi espíritu se estremece de gozo en Dios Mi salvador Amén Señor Jesús A ti que siendo Dios quisiste venir al mundo para mostrarme cuánto me amas Quiero confesarte mi sincero deseo de conversión Y el reconocimiento de mi flaqueza Para alcanzar la santidad a la que me has llamado Sé que tú lo puedes todo Y que no estoy solo Teniendo a María como madre Ella me alcanza las gracias necesarias para cumplir tu voluntad en mi vida Hasta el día que me llames a contemplarte Cara a cara en la eternidad Amén Señor Tú que nos amas tanto y que creaste a María Para que recibiéramos de sus dulces manos a Jesús Concédenos poder acoger todas sus gracias Y ser capaces de formarnos en su vientre a semejanza De tu hijo Para que podamos imitarle en virtud y santidad en nuestras vidas Santísima Virgen María Así como llevaste al Hijo de Dios en tus entrañas Llévanos también a nosotros en tu corazón Para alcanzar la santidad y la vida eterna Amén Señor Dame la gracia de mantener siempre un buen humor Para poder ser ese testigo de la alegría al saberme amado por ti Ser misionero de la alegría y ser un misionero alegre Para los demás Que hermosa forma de poder corresponder a tanto amor que me das Señor mío Ven a llenar mi corazón con tu palabra para siempre buscarte Que sea el amor y nada más que el amor El que mueva en mí el deseo de seguirte y querer ser mejor Quiero agradecerte siempre por tu compañía Y porque me brindas soluciones efectivas a cada uno de mis problemas Pues tú eres luz para mi vida Ayúdame a creer más en ti como mi padre bueno y consolador En quien debo confiar todos los planes que tengo Mis victorias y mis derrotas Quiero que me des la alegría de tu espíritu Para que a donde quiera que vaya pueda llevar tu amor A los que se han entristecido a causa de sus problemas Tú eres mi protección en todo momento Por eso A ti recurro en mis fallas Y para que me restaures la salud física y emocional Y pueda así renacer en tu amor Estoy convencido de que a tu lado puedo lograr todo lo que me proponga Mi vida está en tus manos Y mi corazón lo hago descansar en tu amor En los momentos difíciles de mi vida Sé que no me dejarás caer Ni tampoco que me pierda en las desesperaciones Que me quieren hacer dudar de tu poder Me abro a la lluvia de todas tus gracias Que vas dejando caer sobre mí Y que me hacen vencer todas mis barreras Y superar todo miedo y dolor Amén